Hola amigos de tu canal favorito, yo somelier, tu somelier, pues mi nombre es Grecia Guerrero la misma Grecia Guerrero, un poquito ausente Grecia Guerrero pero siempre, 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 siempre al pendiente de lo que ustedes están preguntándome sobre todo los que me van por allá por Instagram y bueno primero el update, que ha pasado, donde estoy, porque estoy medio perdida pues bueno los que me siguen en Instagram saben perfectamente que tuve un bebé entonces no podía tomar durante el embarazo y ya después, ya que nació, tampoco pude tomar mucho durante el momento de su crecimiento ¿por qué? porque yo le estoy dando de comer a mi bebé entonces, lo que sí es que me empezaron a dar ideas de, bueno, sabes que podemos hacer como catas más cortitas o simplemente, pues no me olvides, ¿no? un videíto de vez en cuando, así que decidí decirle a nuestro artista, a Axel que teníamos que vernos para hacer algunos videos para ustedes entonces, ¿qué he estado haciendo ahorita si no he podido asistir ni a mis catas ni a eventos fuera donde voy a actualizarme? me he puesto a leer un poco y además de ponerme a leer un poco, pues me he puesto a estudiar y a escuchar ya saben que todo el mundo del podcast y de los canales que están en tema de vino han ido surgiendo poquito a poquito, ¿no? a diferencia de los de emprendimiento o de negocios o de tecnología, pues el del vino ha salido, ¿no? entonces, pues me puse a escuchar algunos y por algunos de los que he escuchado es que, ay, se me antojaban tanto unos vinos que decidí hacer unos, pues, videos en este caso con base a lo que he escuchado en estos podcasts el primero que va a hacer ahorita que vamos a hablar de el charboné este, famosísimo de Australia, que tenemos que probarlo que lo encontré, dije yo, tengo que probarlo ya y hacer un video entonces, arrancamos y bienvenidos a tu canal favorito Yo Somelier, Tú Somelier Bueno, vamos a arrancar el video presentándoles a la razón guay es que no he podido hacer muchos videos claro que le iba a poner su sudadera Yo Somelier, Tú Somelier pero, pues, no la encontré porque le hago como tres cambios de ropa al día pero él es Luis Maximiliano mi amor, voltea, no agarras el vino no agarras el vino hoy quiere decir que le gusta el vino ya entonces este es mi baby ya pues, váyase de vuelta ahora sí, vamos a arrancar vamos a probar primero este vino en el primer video y me lo encontré y tenía muchísimas ganas de probarlo no nada más porque después de haber escuchado el podcast de Yo Tomo Vino Mexicano donde entrevistaban al enólogo de juguete que, por cierto, bien chistoso porque yo estuve en la universidad con su hermano, con Manolo y una vez me lo encontré en un evento de vino australiano y fue como ¿qué estás haciendo en esto? que no éramos LAE que no éramos administración de empresas y ahora terminamos en vino y bueno, él platicaba en este podcast de los Chardonnay de Australia de por qué se fue para allá siendo un enólogo mexicano y por qué es que lo invitaron a que realmente pues se fuera a Australia si quería aprender en tema de vino y a trabajar en suelos muy parecidos a los mexicanos yo lo abrí yo lo abrí anoche voy a ver cómo evolucionó estos traen su corcho de alcornoque normalmente a Australia puede traer mucho taparros que ya saben porque ellos pues de hecho son de los que más lo llegan a utilizar y bueno esta bodega se llama Nineteen Crimes los 19 crímenes está padrísima la tecnología la innovación todo lo que han trabajado porque ellos tienen para descargar como una aplicación tú pasas a través de tu teléfono inteligente sobre la etiqueta y te cuenta como la historia de quien cometió el crimen entonces pues este es el de ella y es un hard chart que imagino que quiere decir que es como un chardonnay un poquito fuerte y de ahora que lo pienso vamos a ver por acá yo elegí esta copa un poquito grande quiero que vean el color ¿no? es un color es un amarillo intenso es casi un dorado y bueno para empezar de qué zona viene acuérdense que yo pienso en eso siempre la parte geográfica sommelerí tiene mucho que ver con la geografía con la historia pues es del sur de Australia y en esta parte que es por la zona de Laida y se produce mucho mucho chardonnay ¿no? ¿y cómo llega a ser? pues con mucho color con muchísima expresión y de alguna manera un poquito como mantequillosos vamos a ver vamos a ver la vista ya saben los pasos por si no se acuerdan pues ya les pongo por acá siempre nuestra nuestra ficha y bueno en vista obviamente es claro en brillo es brilloso pero el color ¿qué tal? el color bastante concentrado y es un amarillo dorado no es un amarillo dorado o Sauternes o un vino dorado de vino de cosecha tardía pero sí tiene bastante bastante color bastante intensidad y bueno de todo 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 lo demás me lo voy a brincar me voy a ir al nariz porque está súper intensa limpio pero una intensidad potente intensa la moración de la edad es joven pero es ligeramente como como desarrollado no quiero decir oxigenado pero sigues tener un poquito de esas notas me atrevería a decir que hasta un poquito de notas que me recordarían tal vez al Riesling en el aspecto de esta cera o como parafina o como aromas vamos a decirlos pues intensos la fruta me recuerda directamente a la piña una piña madura una piña esta como la piña miel también un poquito las manzanas y esta fruta tropical pero ligeramente madura hasta deshidratada uff y de hecho creo que evolucionó muy bien de yo haberlo abierto ayer a ahorita estarlo oliendo ayer estaba un poquito cerrado y ahorita ya lo alcanzo a percibir muy muy expresivo también un alto floral muy marcadas las notas florales pero bueno también lo siento como vino bastante joven creo que es un 2018 dos años atrás 2018 nada de madera aunque la pudiera dudar por esa parte como ligeramente oxidada pero no creo que es más bien la expresión del chardonnay de esta zona vamos al paladar ay oigan yo creo que con tres traguitos ya me va a pegar a ver frutos de árbol y frutos tropicales y esta nariz está muy presente también en boca de nuevo la piña también un poquito no de ate como tan ate de membrillo pero sí a lo que decíamos como frutos muy maduros me gusta me gusta bastante ¿sabes qué me gusta? me gusta empaladar este sedosidad o cremosidad que alcanzas a sentir de chardonnay fíjate que es cuando piensas lo que decíamos al principio que llegan a ser como mantequillosos un chardonnay un poquito ya más más corpulento y a la vez con un sabor muy agradable y no es un vino caro es un vino de 300 y cacho pesos casi siempre ese tipo de vinos que son jóvenes llegan a ser una muy buena apuesta y en el siguiente video van a ver la diferencia voy a dejar que ustedes puedan revisar un chardonnay de viejo mundo contra un nuevo mundo pero bueno en tema de acidez fenólica pudiera estar ligeramente presente casi no taninos pues nada la acidez es fresca pero acuérdense hace mucho sol o sea hace mucho calor entonces no esperen tener una acidez de borgoña o una acidez del viejo mundo porque pues no la vamos a tener ya que tenemos bastante frutalidad o una o otra cuando llegamos a tener como todo en un vino hay que decir o es un tema de un gran terroir o algo por ahí le mueven cuerpo creo que es ligero a medio pero es bastante bastante agradable el cuerpo lo voy a probar para que no haya duda estoy pensando hace unos días preparamos un risotto con pulpo con camarones y un fondo bien rico de pescado le hubiera quedado bastante bien pienso en cosas como los mariscos obviamente pero que hayan pasado por calor o por fritura porque tiene bastante buena capacidad y obviamente chardonnay se lleva bastante bien ya con pescados también es cremosito el balance es bastante balanceado aunque el alcohol creo que está muy presente no muy presente está fuera de esto 16 grados casi nunca van a encontrar en México un vino que diga 16 grados van a quedar en 15,9 y normalmente son los tintos pero quiero revisar si realmente ahora si un tema de la contra etiqueta que le agregaron no si 16 grados unas dos copitas y ya traes un fiestón o te puede pegar bastante pero vamos de nuevo es la zona es mucho calor sur este sur suroeste de de Australia la verdad es que no brinca tanto seguramente por la temperatura que me estoy tomando pero este es un vino mediano en cuanto a la longitud complexión medio definitivamente es un vino del nuevo mundo y definitivamente tenía que ser algo del cono sur un poquito más de sol y creo que Australia si hubiera sido uno de esos países los que hubieras dicho es Australia maridaje ya les dije entonces amigos espero que hayamos podido experimentar un poquito diferente quería contarles que había pasado quería que probaran ya los vinos blancos ya viene otra vez como que la primavera hay que pensar en esos vinos que podemos ir buscando y comprando un poquito para la playa así que este fue un vino blanco de 19 crimes mi inglés no es super wow pero me defiendo y es un chardonnay 2018 16 grados de alcohol mega potente y pues vale la pena que lo prueben y díganme que les pareció y bueno amigos gracias gracias por su por su lealtad se escucha raro pero más que nada por querer aprender de vino porque aunque este año no he estado tan presente ya van 16.600 estoy muy orgullosa porque muchos de ustedes si escriben con el afán de querer aprender de que les pueda ayudar a solucionar algunas dudas entonces siempre siganme preguntando yo les pido todavía muchísimo más por Instagram porque ahí estoy muchísimo más al pendiente y bueno suscríbanse ahí sí el efecto de los 16 grados suscríbanse a mi canal yo soy Melier tú soy Melier y y y y y y